¡Suscríbete al canal! El grupo surge a principios del 2021 con la necesidad de promover la música folclórica, la música de sala, la música de conciertos, la música popular, pero desde una visión que sean músicas. La orquesta, en su mayoría, bueno, todas somos mujeres. De las 10, 8 son de Chiapas de Corzo, uno de los municipios con más tradición del estado, donde abundan las marimbas. Marimbas, que en su gran mayoría son ejecutadas por hombres y por ello surgió entre ellas el juntar su pasión, la música. Como ustedes saben, en Chiapas hay muchas agrupaciones marimísticas, pero la mayor parte son hombres y poco a poco la mujer no se ha involucrado en lo que es las artes. Entonces nosotros conocemos, somos compañeras, somos amigas y también tenemos esta profesión de ser músicos y por eso quisimos armar este proyecto. A pesar de que es una agrupación reciente, ya se conducen con éxito y han sido invitadas a festivales. Mucho acabamos de participar en el Festival Internacional de Marimba, que fue la sede de Chiapas de Corzo, ahí fue nuestro debut. Y gracias a Dios, creo que somos suficientes porque a veces está ese, tal vez ese juicio de que siendo mujeres uno se puede tocar un instrumento. Al contrario, nosotros estudiamos música y pues a eso lo podemos hacer de manera profesional y es lo que estamos haciendo. Anacaimo las pueden contactar para sus fiestas o eventos al número 961 15 236 55. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!